Ella es Hilda, tiene 86 años, él, Hugo, de 92. A las 19 y 30 de este miércoles los trasladaron a la comisaría Quinta porque uno de sus hijos los abandonó en un bar durante más de 7 horas. Fue en la esquina de 27 de Febrero y Corrientes. Estaban entrando dos personas mayores, aparentemente ayudadas por el hijo, que es el que los trajo hasta acá. Y bueno, los dejó dos personas mayores acá en el interior del negocio. ¿Esto en qué hora fue más o menos? Y pasadita a las 12 y media del mediodía. Primero entra Hugo y después Hilda. Ella llevaba unos bolsos en mano. Se ubicaron en una de las mesas del local, almorzaron y a medida que pasaban las horas, la preocupación tanto de Hilda como de Hugo era cada vez mayor. Su hijo no regresaba y caía la noche. Los empleados del bar intentaron contactarse con los familiares, pero según contaron los abuelos, estaban de mudanza. Pasó el tiempo, pasó la hora, comieron. Y bueno, se empezaron a poner un poquito nerviosos. La gente de acá empezaba a hacerle preguntas a las chicas que estaban. Bueno, llamaron a la policía y bueno, después más. Ya se hizo cargo la justicia que vino la policía y bueno. ¿Y qué veces estaban ellos? ¿Cuándo se pasaba el tiempo? Que se estaban mudando porque en realidad aparentemente estaban dejando la casa donde estaban viviendo y que estaban en plena mudanza. Al ver que nadie respondía por ellos, personal policial los trasladó hasta la seccional de Riobamba, Italia. Allí, mientras esperaban que Hugo, el hijo que los dejó en el bar, aparezca, llega Raúl, el segundo hijo de la pareja. Angustiado por lo sucedido, nos cuenta el entramado familiar. Lamentablemente, papá y mamá quedaron en la calle. Quedaron en la calle porque no pudieron sustentar el alquiler. Y la comisaría se comunicó conmigo, yo estaba en cama porque estoy en rehabilitación. Y bueno. ¿A qué llegaron tus papás acá? ¿Qué pasó previamente? Previamente, mi hermano, según dicho de mi mamá, mi hermano lo dejó en un bar de 27 y Corquente para comer y después no aparecía más. Al parecer, el hermano de Raúl no pudo sostener el alquiler de la casa. Él no conocía la cercanía del desalojo porque hacía tiempo que no se hablaba con su hermano. Y sus padres terminaron en la calle. Algo estaba sabiendo por la inmobiliaria porque la inmobiliaria se comunicaba conmigo. Y bueno, aparentemente la inmobiliaria dijo, bueno, hasta acá llegamos y tuvieron que sacar los muebles y se quedaron en la calle. Se quedaron sin nada, sin techo ni muebles. Hoy, Raúl tampoco atraviesa una realidad económica posible para ayudarlos. Solo tiene un colchón para ofrecerles. Vos ahora te vas a llevar a tu papá a tu casa, pero bueno, tu conexión también es compleja, digamos, en cuanto a que podés acobijarlos, pueden estar con vos, o bueno, es un espacio más reducido. No, el espacio es reducido. Además, yo le doy la cama de matrimonial. Por ahí, yo le doy la cama. Disculpame. Sí, está bien. Tranquil. Gracias, Raúl. Gracias. Gracias.